Un poder enemigo. ¿Qué es un poder enemigo? Es un imperio de capitalismo mundial que come la vida de la naturaleza y no respeta la consecuencia fatal. ¿Qué es un poder enemigo? Es una tentativa de una economía social para los ojos del capitalismo en la lucha de clases global. ¿Qué es un poder enemigo? Es una construcción de palabra artificial por construir un motivo para un bloqueo brutal. No más bloqueo. ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución!